Este martes 2 de febrero inició en el Centro de Salud Nº 1 la aplicación de pruebas rápidas de antígenos para detectar el COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto, que participarán en las elecciones del próximo domingo 7 de febrero de manera gratuita. Iniciamos desde las 8 de la mañana, vamos a estar el día martes, miércoles, jueves y viernes en los puestos de toma de muestra para lo que es Cantón Lojas, el Centro 1 y el Centro 3. La toma de esta prueba no es obligatoria, sin embargo un gran número de miembros de juntas receptoras del voto acudieron a realizarse. Para no atentar contra las demás personas porque vamos a estar con más gente, entonces yo creo que debería ser obligatoria esta prueba. Yo sé que no es obligatoria la prueba, pero igualmente por seguridad mía y de toda la ciudadanía me parece, a mí me tocó ser presidente de la junta, ya estoy capacitado. Porque imagínese ir a alguien positivo en ese momento y contagiar a alguien sin saberlo, o sea también iba a ser un acto irresponsable por parte del CNE, pero al menos ya se está teniendo medidas de precaución hoy en día. Sí, es muy importante para también tener cuidado de las personas al momento que vayan a sufragar. Los miembros de las juntas receptoras del voto que tengan un resultado positivo a partir de esta prueba no podrán participar en la jornada electoral y deberán cumplir con aislamiento domiciliario de 10 días. En estos casos asumirá el miembro alterno. En caso de que la persona diera un positivo, nosotros igual le llamamos sí, lo verificamos al paciente para hacerle una atención integral y luego nosotros comunicamos igual al CNE los resultados. Al tener siete vocales suplentes, inmediatamente asumiría uno de los suplentes para poder instalar la junta receptora del voto. Para hacerse la prueba deben llevar la cédula de identidad y una copia del nombramiento del CNE. En Lojas son 8.890 miembros de juntas receptoras del voto.